Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de soñarsoñar.com, el portal de interpretación de sueños más grande de Hispanoamérica. Y si a ti te gustaría que interpretara un sueño que has tenido últimamente, tal vez algo recurrente o extraño, y te gustaría saber su significado de una manera psicológica, por favor, házmelo saber. Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal, procura visitar nuestro portal de interpretación de sueños soñarsoñar.com, sí, con ñ, déjame una reseña del sueño que quieres que interprete en los comentarios y yo lo revisaré para ti completamente gratis. Así que dale me gusta a este video, suscríbete a este canal, visita soñarsoñar.com y déjame tus comentarios. Nos vemos pronto y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.